Bendiciones para todos ustedes. Vamos a pedirle hoy al Espíritu Santo que nos ilumine, que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos muestre nuevos caminos y que ojalá podamos tener una efusión de esa cultura de Pentecostés para que nos dé sabiduría y conocimiento. Cada día, cada día aprendemos cosas muy interesantes. Lo mismo a ti, mi querido hermano, tú que eres parte de nuestra fe cristiana católica, es importante que nosotros aprendamos a pulirnos, a que distingamos lo que es bueno y lo que es malo, porque hay cosas que verdaderamente estamos haciendo incorrectas y creemos que la estamos haciendo bien y sobre todo en nuestra oración. Bueno, he encontrado, por ejemplo, en algunas asambleas, en algunas predicaciones y con algunos predicadores, también algunas personas que ya están crecidas dentro de la fe, que no somos auténticos. Copiamos algunas muletillas o algunas frases de personas que predican la palabra de Dios y que de pronto ellos han tenido una escuela totalmente diferente a la nuestra. ¿Qué nos pide el Señor en nuestra oración? Nos pide que seamos humildes. La oración, cuando se hace, no se debe hacer con soberbia ni con pretensiones. Jesús invita a los suyos a la confianza. Es cierto, a Mateo 7, 7, 8 nos dice, pidan y recibirán. Y hay que hacerlo. Pero ¿pidan a quién? Pidan a Dios. Entonces no debemos pedirle al pastor, no debemos pedirle al sacerdote, no debemos pedirle al obispo, no podemos pedirle a un hermano porque predica muy lindo, muy bien para que él conceda un milagro. No, hay que interceder al Espíritu Santo para que se realicen esos milagros. Hay algo que tenemos que corregir de, por ejemplo, muchas expresiones como yo decreto, yo declaro, etcétera, que tenemos que ponerle mucho cuidado, mis queridos hermanos. Génesis 3, 5 nos dice, que es cierto, sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. En este último tiempo es muy frecuente y usual y corriente escuchar por la boca de muchos hermanos nuestros y hermanas y sobre todo en grupos de oración ahora de nuestra amada renovación carismática. Escuchar de la boca de ellos bien intencionados, bien intencionados, aunque equivocados y bien equivocados con frases como yo declaro una casa para mi familia, yo declaro una prosperidad para ti, yo declaro un buen esposo, una buena esposa para ti. Decreto que en este lugar va a haber derramamiento de bendiciones, decreto que tú vas en este momento a ser liberado de un espíritu. Yo ordeno que tú de ahora en adelante vas a conquistar el mundo y a ser la persona más exitosa porque Dios me ha dado ese poder. Por favor, Dios no nos ha dado ese poder, el poder viene de Dios, lo tiene Dios. Nosotros a veces cuando estamos orando por un enfermo somos canales, ojo, canales de ayudar a esa persona, pero no somos jueces ni decretamos porque no se nos ha dado ese poder. ¿Son realmente reacciones espirituales? Yo les pregunto a ustedes, mis hermanos, porque a veces podemos confundir eso. Dios no dice que hagamos estas cosas. No creo, porque algunas personas a veces empiezan a decir, es que Dios en este momento me iluminó y en la noche cuando yo estaba dormido Dios me dijo que tenía que ser esto y que tenía que decretarlo en el nombre del Señor porque yo tengo que ser obediente. No, no, no. Mucho cuidado hermano porque podemos estar equivocados porque de pronto usted no estaba soñando, de pronto usted estaba en una pesadilla espiritual que es totalmente distinta, mis queridos hermanos. El asunto no es usar la palabra, sino hacer la palabra, hacedores de la palabra. Si llevas una vida carnal, aunque decretas, nada pasará. Pero si llevas una vida en santidad pidiendo, creyendo y esperando, recibirás. Lucas 6.46 nos dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. O sea, no es cuestión ni de oír ni de declarar tus palabras y no hacerlas. Por otra parte, el buen uso de la palabra declarar es la siguiente, nos lo dice San Pablo y habiéndole señalado un día vinieron a él, esto es San Pablo, muchos a la posada de la escuela declaraba y les testificaba el reino de Dios. Obediencia, obediencia, lo que Dios dictaba en su momento, recordemos, yo no puedo nada. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, juzgo de mi juicio, es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, nos dice Juan 5.30. Yo no hablo de mi propia cuenta, no podemos hablar de nuestra propia cuenta, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Juan 12.49. Pues Jesús, amigos, Jesús no decretaba, sino era la misma voz de Dios actuando según sus designios. Entonces, ¿dónde llegaron esas doctrinas? Pues les quiero decir, queridos hermanos y hermanas, nada, 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 pero nada es escondido bajo el sol y eso es cierto. La doctrina filosófica que ha traído este tipo de afirmaciones que uno dice, bueno, pero ¿y qué autoridad tiene este? Solo Dios tiene la autoridad y uno dice, pero declaro. Y en este momento el Señor me está afirmando que tú debes hacer esto, esto, esto. Lo que le faltó a esa persona o a ese predicador es decir que en ese momento tú te vas a convertir en ángel o en diablo. Te vas a convertir en cabra o en caballo. Te vas a convertir en loro o en chivo. Pero mucho cuidado, mis queridos hermanos. Lo único que tiene aquí es la potestad y la última palabra es Dios. Estas cosas yo creo, mis queridos hermanos, que de pronto es manipular algunos versículos y parágrafos y frases y parte de episodios bíblicos. Sí, yo creo que los estamos manipulando para nuestro bien, para que la gente piense que tenemos la autoridad y que tenemos la potestad y que somos elegidos, iluminados, escogidos. Y no, la oración más sencilla, la que escucha Dios, mis queridos hermanos. Yo creo que este pensamiento es de una corriente filosófica mental. Espero no equivocarme. Que comenzó en el siglo XIX. Muchos otros movimientos la han adoptado, como por ejemplo la famosa metafísica mental que comenzó hace poco. La nueva era. Mucho cuidado, mis hermanos, con estas corrientes. La nueva era con un positivismo oriental que ahora se utiliza mucho. Y lamentablemente también muchos cristianos la han adoptado. Aquí el único que declara a qué hora se termina este mundo es el Señor. Es Dios. Dios tiene la última palabra. Aquí el único que puede decretar es Dios. Las estaciones, los cambios climáticos, etc. Solo Dios. Solo Dios tiene la palabra. Así que mis queridos hermanos, recuerden, estamos bendecidos, encendidos, sanados y en victoria. ¿Que puede haber deseos? Sí, puede haber deseos. Imagínense, mis hermanos, que aquí este no es Dios. Este puede ser un juez cualquiera, pero así es la cara que tenemos nosotros, mis hermanos, que vamos declarando y decretando como si tuviéramos el poder. No, que Dios me lo bendiga. Mucho ánimo cada día. Aprendemos algo nuevo. Mega Giga, bendiciones para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.